muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal soy el sephirox hoy vamos a ver este jueguecillo de astri soft es un jueguecillo que está en 3 euros en playstation y tiene dos platinos y platino estalqueable como se diría vamos a ver los trofeos vale y es que son bastante fáciles la mayoría la mayoría lo vamos a conseguir simplemente con llegar al final del juego muere la primera vez muere 100 veces que si al final nos queda que por morir 100 veces simplemente con ir dejándonos caer el primer checkpoint a 3 checkpoint a 5 checkpoint 7 checkpoint 9 checkpoint la mitad de los checkpoint 13 checkpoint 15 17 19 checkpoint completar el juego vale y probablemente dependiendo de nuestra skill tardaremos más o menos media hora en hacer el platino conseguir un platino el otro pues otra media hora media hora 45 minutos dependiendo un poco de vuestra habilidad y si nos quedan a morir 100 veces simplemente será ir dejándonos caer y dejándonos caer al lado de un checkpoint y lo tendremos fácil así que ahora os dejo con el camino y espero que disfrutéis del vídeo y volviendo ok 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 de lo que ha empezado. No puedo ver que te salga así. Aunque no puedo decir nada. Puede me sorprender. Puede me sorprender. Just been thinking. Are you certain that you want to carry on? Sometimes things are better left undone. Never to have even began. I doubt you can even remember. Who am I kidding? I have faith. I have faith. I have faith. I have faith. No me voy a dejar de ti, incluso con mi ramblas. Esto es lo que queremos, después de todo. Bueno, esto es lo que tú quieres. Tú puedes guiar a la horta, pero no puedes hacer una bebida. O sea, así es. Be patient. No quieres perder tu cabeza ahora. El oscuro no puede existir sin la luz. Y así es lo que creemos que todo es pintado en blanco y blanco. No en entretenimiento es permitido. Y así es lo que creemos. Estoy curioso a tus creencias, así. Así es lo que te guiaran. Mira a mí, me quedando filosófico. Pero creo que podría ser un traje que se compara. Creo que vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. Pero tal vez es lo mejor para todos. Luego hay los que intentan y despegarse miserables. Los trajes. ¿Qué te han convertido? ¿Qué te han convertido? ¿Qué te han convertido? ¡Suscríbete! 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 Las cosas pueden salir de la luz de la luz, que te llengan antes de haber tenido un segundo pensamiento. ¿Cómo lidiamos con estas problemas es lo que nos da para algunos definir el personaje. ¿Qué te harán hacer con las cosas en el rato? No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Why do you want to reach the light? I don't know if this is the right thing. I don't know. I don't know. See you. I don't know. Gracias por ver el video. ¿Qué crees que es el final de todo esto? ¡Salvación? No pensaba que te iba a hacer esto. No pensaba que te iba a hacer esto. ¿Qué crees que te iba a hacer? pero es realmente el principio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Stay, yes, stay. Stay right there where nothing can happen to you. Far away from everything, but also close enough to be everything. I want you to be safe. I want you to be safe. ¿Por qué no escuchas conmigo? Solo quiero lo mejor para ti. Por favor, parla. Solo quedas aquí. Quedas aquí conmigo. No tienes que experimentar nada. 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 Pero no tienes que experimentar nada. No tienes que experimentar nada. Yo lo llego. No tienes que experimentar nada. Gracias por ver el video. ¿Puedes salvar a alguien si te pudieras? ¿Puedes salvar a alguien sin haber que ser salvado? ¡Puedes parar! ¿Puedes salvar a alguien sin haber que ser salvado? ¡Puedes ir! ¡Puedes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.